Bienvenidos a la reflexión expande vida hoy lunes 27 de marzo del 2023 ¿Somos fuertes y valientes o somos miedosos y desanimados? En el libro de Josué capítulo 1 verso 9 nos dice la palabra de Dios Ya te lo he ordenado, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas El Espíritu Santo a través de Moisés nos expresa una hermosa oración Cargada de motivación, fortaleza y seguridad Cómo enfrentar los desafíos de la vida en el día a día sin fuerza y sin valentía Sin estos dos estandartes pues cuesta muchísimo trasegar en tanto lío, en tanta preocupación En tanta ansiedad, en tanto estrés Por eso ellos, y ellos son la valentía y la fuerza Deben imperar en el interior de nuestra propia existencia Para que desborden en nuestro exterior Y enfrentemos entonces con ahínco las tentaciones Las pasiones desenfrenadas, las emociones incontroladas Y todas las desacertadas decisiones Que arman al final estas características Un enorme zancocho de caos Que nos conducen a una vida llena de ansiedad Preocupación, sufrimiento y dolor permanente Cierto es que muchas veces resulta difícil Mantener activa la fortaleza y la valentía Y entonces damos paso a la congoja Al temor, a la inseguridad y a la duda Reflexionemos Es el miedo, la duda, el desánimo, el negativismo y la inseguridad Quienes doblegan nuestra vida O es el ánimo, es el positivismo, es la seguridad y es la alegría Las que desbordamos en el día a día Conclusión Definitivamente La valentía y la fortaleza en Dios Son las que nos irradian Energía positiva Alegría y por sobre todo valor Para enfrentar los avatares diarios Que la vida nos presenta Expresando entonces el magnánimo grito de batalla Que nos enseñó el Espíritu Santo A través del apóstol San Pablo Cuando nos dice que gritemos todo el tiempo Si Dios con nosotros Nosotros, nadie contra nosotros Somos fuertes y valientes O somos miedosos y desanimados Que el Señor los bendiga grandemente Y nos vemos en la siguiente edición De las reflexiones Pan de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!